La hora de la muerte, señores. Se adelantó la hora de la muerte. Estoy dropeando frames a lo loco. Me parece que se quiere estabilizar. Gracias Usuagia Visión por el servicio de calidad que los caracteriza. Y sigue tirando. Qué hijo de puta que es, boludo. Ay, boludo. Cuando hace el día que tiran un servicio como la gente. Dios mío, boludo. Estoy esperando a que se estabilice un poco. Porque sigue tirando colores para todos lados. No. 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 ¡Adiós! Quédate, quédate en verdecito Por favor, quédate en verdecito Te pido, no más que te quedes en verdecito No, ya, 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 ya... Starman, Ultra Barbot, y Starman B Ah, entonces voy a hacer esto Lo siguiente Ah, está tirando colores para todos lados Cuando quede en volevo Amarillo o nada A esta le voy a tirar Un escudo Sí Y este Pégale a esta hermana Amarillo nada Serio Bueno Ahí quedó en verde Vamos Vamos Chao Chao Igual esquivó Y no el cine No van Vamos Vamos Pero la cagada Es que me cortó El stream en double Eso me pelota Porque no se reconecta solo Eso no sé por qué lo hace Sanación Neuro shock Ignosis Parálisis Ah, tengo que empezar a usar Tengo que empezar a usar Mamp Sí Bueno, ahora tengo otro pecahielo Chao Acá era Acá era Nooo Era ahí No, era ahí Y acá No, no, no No, no, no No, era ahí No sé por qué A veces me la toma, a veces no No, 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 no Me siento estafado, me siento estafado Cerebro más cerca ¿Sabes que te voy a partir la madre? ¿Cuál es? ¿Protección ante desconexión? Sí, Starman Mirá todo el bloqueo Sí, yo te voy a seguir dando matraca ¿Por qué decidiste vivir en el sur? No fue una decisión mía, mis viejos vinieron acá Yo nací acá Ah, listo, le doy a activar entonces, sí No, este me va a detonar, voy a tener que hacer todo el camino de vuelta Listo ¿Starman? Sí ¿A quién le hablas? A nadie Sí, cargar A mí Recuperando 74 Otro en blame Agüey Agüey Ufff Pero, ¿por qué te mudaste con ellos? Es que nací acá, no me mudé con ella. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Antes que minché los huevos, voy a tirar más ataques a mí y a este. A ver si querés. ¿Qué pasa con esos chobios que acaban de decir? Son un olor de huevo tirando a mierda. ¿Qué pasa con esos chobios? 84 daños me dio. ¡Oh no! ¡Es la nave calamidad del rey Koopa! ¡Qué grande era el señor Popeito trayendo la nave calamidad! Hoy estaba jugando a un juego que... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Materasu? ¿Materasu? ¿O... Okami era? No me acuerdo. Siempre me olvido. Okami. No, para, para, para. Okami, sí señor. Cada vez me convence más de comprármelo. Está lindo. Me gustó. Y más si es para un buen Nintendo Switch. ¿Cómo anda la banda? Acá intentando pasar esta madre. Literalmente. Intentando pasar el modder. Y se está poniendo re denso. Más ataque a Wally. Wally. Tungi. Y Mamp sí. Hubieron efectos en rojo. Ah, bien. Estoy medio chafa de... De Pepe. Tomás, Gil. Se te murió la waifu. Sí, boludo. Apenas entré, boludo. Ni bien entré, me le hicieron bosta, boludo. Oh, este bichito, boludo. Dios mío. Mi estrategia va a ser darle ataque a este. Y este se va a encargar... De romperle su madre. Wally se sufrió 69 de daño, pero hubo un hueso. Psi, carga B. A Wally. Este le pega. Sereno no se bloqueó. Psi. Bien, así me gusta. Que coopere. Opera. Opera, por favor. No, para. Para. Vamos a cargar. De vuelta. Estoy quedando sin Pepe. Qué hijo de... Tu madre. A los dos le dio. Vamos. Come on. Come on. Eh... Ítems, a ver qué tengo. Roca Psi. Usar. Vamos a... Exprimirla lo más que... Ah, se me cago. No, ese no era. Ítem. Roca Psi. Usar. Con fuerza. El P de Romer. Recuperado. Un poquito más. Bien. Ahora vamos a tirarle. Carga. A... Este. Y carga al otro. Que... Casi me lo donan. No se si le puedo cargar más. Tres. Treinta y cuatro. Ahí está. A ver cómo me quedó el PP. Lo tengo bien. Oh, esto es un laberinto. Acá. No tengo ni idea cuál es el camino. Opa. No es nada. Encuentra las cremas vitales. Vamos. No. Está difícil. Esta parte está bastante... Ah, este. Masattaque. Wally. Wally. Esto. Ah... Mira el efecto en Wally. Seguí atacándolo bien así. Así me gusta que opere. Opere, señor. Me viene un efecto en cerebro. No importa. Ah, ese fuego, boludo. Setenta. Qué estafa, hombre. Qué puta estafa. Ay, me olvidé cargarle la vida. Bueno, es un Starman, zafa. Se tiene que morir. Vamos. Bien. Mmm... Me parece que ya estuve acá, eh. No seas así. No seas así. No seas así. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Juego conmigo. Si yo te quiero. Ay, estos son dos ahora. Peleo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir con la estrategia. La 13-14. No sé. No sé. Esto va así. Yo que vos, cuerda de escape, el centro Pokémon. Ay, cuál. No es así. No. 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 Estoy más al horno que nunca ahora. Bueno, igual he llegado a nivel 30 Estoy muy al horno No estoy al horno, estoy muy al horno Estoy muy al horno Muy al horno Tengo que Sí, sí, más ataque Bueno, no me saco tanto La escapación Dale, en serio vas a sacar Toma, ¿dónde saco tanto? La voy a aguantar lo más que pueda En total tengo el escape a A mágica Uro los pibitos Y vuelvo El tema es que en el Medio del viaje Es un dolor de huevo Llegar acá Más ataque Romer Romer usó más ataque Está listo por acá Chau Lo detoné En vez que estoy dando vuelta en círculo Y me estén volando No me atacó Perfecto Y ahora Le doy 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 Zorro Disminuyó en 44 Neeeee Pau, pa, pa, pa Un 51 Nomás le saqué No, no tengo chance Romer sufrió daño 159 Romer ataca Cerro de 43 Que vas a decir que vas a sacar 120 Dale, cerebrón, morite Ahí está Ahí está la mentira Ahí está la mentira Me venía sacando de a 50 Ahí está la mentira Qué hijo de puta Que bronca que me da Qué puta mentira Me venía sacando de a 50 Y tenía que cambiar el rayito del orto Que va Por lo general Tréba tiene más rango De daño Usted está mal Todo este maldito sistema Está mal Listo, ahora te sentirás mejor Sabes que me di cuenta Que no le equipe nada Al chaboncito este De defensa Entonces me conviene Venir acá Ir a buscar Dinerillo Y equiparle La moneda Y el anillo Qué puta estafa Lo bueno Lo bueno es que hacer esto Repetidas veces Voy a llegar al jefe Con buen nivel Me busca plata Te voy dejando Estoy fusilado Bueno, dale Gracias por el raid Popeitos Espero verte más seguido Porque vos podés Porque hacía rato No te enganchaba No sé si nos estabas Streameando O estábamos en horarios Cambiados Gracias igual Por la raid Y espero poder verte Más seguido Oh, pero mirá Ese saldo Ojalá Me gustaría tener Hermana Llévatelo Mucha vergüenza Por suerte Termino sinergia Y paja Hacer stream dormido Si, ni hablar Ni hablar Ni hablar Si, yo igual Ya también Empecé A ir al trabajo Aunque sea Unas horas Y en cualquier momento Aparentemente Aparentemente Vamos a empezar A ir Más seguido Todavía Así que Voy a tener que empezar A hacer Streams más cortos Dependiendo Como estemos Yendo al trabajo ¿Qué dijiste? Y hacer lo que tenía pensado Que es hacer Speedrun Del juego De las tortugas Ninja De pelea Los lunes Y miércoles Y los viernes Y sábados Depende Si no grabo El podcast Hacerla Nanés Y Bien. Me había olvidado de este. Insultos. A este. Temps. Crema vital. Rocapsi. Se la voy a dar a esta. Entonces, ¿qué te crees? Medalla Franklin. Yo puedo dar a esta. Crema vital. Esta crema vital se la voy a dar al pibito. Ya estamos. Vamos a volver. Vamos a volver. Me jode. En serio. Me jode que. Que a pesar de que. La pibita. Está en nivel 21. Tiene poca. Energía. O sea, mira. El otro está en nivel 22. Y tiene 155 de energía. Y la pibita tiene 84. En nivel 21. Eso es más falso. Itzleox. Hola. ¿Cómo va señor Itzleox? Gracias por pasar por el stream. Estoy jugando Earthbound Zero. O como todo el mundo lo conoce. Modder. Ponete un juego de cartas o algo. Para apostar y ganar monedas. Si podés. No, no están más eso. No se puede. No funcionan así los. Las recompensas. De Twitch. Con el. Con las anteriores. Si funciona así. Bastante bien. ¿Cómo es que llegó este canal? Este humilde canal retro. Acá. ¿Estás haciendo speedrun? No. Lo que estoy haciendo. La idea del canal. Es pasar todo el catálogo occidental de la NES. Porque es mi consola preferida. Básicamente. Y también jugar algunos juegos. Bastante simbólicos del Famicom. Vamos a empezar con. No, 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 no. Bloqueo, sí. Como este. Modder es un juego que solamente salió un Famicom japonés. Y lo pidieron a través de las... De las recompensas del canal. Chao. Vamos a poder decir. Usa más defensas. Flor subió su defensa. Entra vos te atacas. Tomá. Sabía. Voy a hacer mis propias recompensas con juego de Asai. Mujer zona. Bueno, olviden lo de las recompensas. Bueno, olviden sé de todo. Ay Dios. Pues estaba tranqui queriendo hacer una cosa aquí en Twitch. Pero ahora no estoy en la mood para jugar. Uff. Bueno, pasa siempre. Yo cuando no tengo muchas ganas de... Así que en resumen, me salís tan recomendados mientras estoy debajo. Bueno, espero poder levantarte un poco el ánimo. Con este excelente juego. Starman me rompe la bola. Ahí está. Por lo que veo... Como escribizos de México, seguramente. Igual a veces prefiero verlo a Romer perder cabeza que hacerlo yo. Ay Dios. Y es que... Hasta el momento lo que me gusta de tu canal es tu garba. Gracias. Gracias. Es... La vengo cuidando. Soy de Venezuela. Ah, mirá. De la buena Venezuela. Tengo amigos de... De Venezuela, de otros grupos. Pero hablo la lengua del mundo. Es una mantis religiosa. Eh... Hay un streamer que... También anda por acá por Twitch. Que se llama G0. G0. Gracias por ese buen follow. Que es de Venezuela. Y hace... Cosas con... ¿Cómo es que se llama? Con... Con LOL. Con... ¿Cómo es que se llamaba? Nuestro... Overwatch. Gracias por ese buen follow. No sé qué es. Es un clavo para mí. ¿Cómo se llama? Hex0. Ahí te lo escribo. A ver si... Es de Venezuela. El chamo. Estuvo jugando Fall Guys. El... Lo conozco... Básicamente... Porque jugábamos Héroes de la Tormenta en una comunidad. Y de ahí luego quedó el contacto. Y de ahí luego quedó el contacto. Pero bueno, acá estamos. Yo soy de Argentina. Soy del sur de Argentina, de Ushuaia. Jugando a la NES. Chau. Intentando pasar... Que cago de risa el Fall Guys. Yo tan pobre y sin PC. Es bien hardcore encontrar otros streamers que sean de Venezuela. Bueno, a mí me pasó lo mismo con los streamers de Argentina. Yo pensé que era más under y hay bocha de... De gente que streamea y que hace cosas copadas. Me sorprendió bastante. Lo que pasa es que una vez que estás bien instalado en la plataforma. Empiezas a encontrar gente... Muy copada. De hecho encontré... Uno de los que te recomiendo. Si te gustan los juegos retro. Uno de los que te recomiendo es... Schnauzerhoff TV. Que hace juegos de Sega Genesis. Todo el catálogo de Sega Genesis. Lo mismo que acá pero con Sega Genesis. Y si no tenés... Claro, Google está en modo Magma. Argentino va para el mismo lado. Eh... Ahí abajo, debajo del juego salen todos los canales recomendados. Si te gusta toda la onda retro. Y por ahí no tan retro. Y que hacen algunos juegos más modernos. Todos esos canales que salen ahí abajo son súper recomendados. Pero... De Venezuela... Si es... Es el... El streamer que conozco es Hex0. Gran persona. Ahora andaba streameando Fall Guys. Según me dijo el bot. Este le voy a clavar de vuelta. Defensa a la pibita. Vamos a clavar... Eh... Escudo of C al pedo. Parálisis al búfalo. Y al búfalo. Vale, vamos a ver. Mira, mira. Porque sabía que iba a salir. Acá... Acá hay de todo. Acá hay gente de Chile. Gente de Argentina. Hay variedad de... De viewers. De hecho, también conozco un... No quiero sonar como spammer. Pero he querido encontrar más gente que sea de Venezuela. Para interactuar con más facilidad. Desde que empecé con los streams. Hay una pregunta. ¿Estás en el mismo team que M32TV? Sí. Sí. Me invitó hace... Una semana. Me invitó al equipo. Me invitó más. Pero yo recién vi... Por una cuestión mía de... De... De estupidez humana. Vi la invitación la semana pasada. Ay dios. Va mejor persona. El gran marquitos. Gran streamer mejor persona. Despertar nooo Vamos a tirar Fuego Rayo Al búfalo Viste al búfalo No, hice cualquier cobos 29 Le puse cualquiera Bueno Más defensa Estoy en Old School Gamers Me invitaron hace un par de días Hace un par de días yo acepté la invitación que debe haber estado hace rato Yo estoy jugando a través de la Wii Tengo una Wii con el emulador de Sega, Super Nintendo y Nintendo Y creo que Game Boy también tengo un par más Juego con el control de la NES Mini Pero podría jugar con la NES original Lo que pasa que no tengo tantos juegos Tengo Tengo Debo tener cerca de 150 Más o menos Originales Después tengo algunos de Family Clónicos Este Pero tengo una buena cantidad Voy a ponerle que del total de juegos de la NES Debo tener cerca de 250 o 300 juegos La idea es comprarme 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 Este tema Del ¿Cómo se llama? Del Everdrive Para jugar desde la consola En algún momento lo voy a poder hacer Esta Está complicada la mano Acá en Argentina Económicamente Así que No hay mucha plata Ahora está Bueno a mi Mir Nos vemos gente Buenas noches Buen descanso Mañana haces stream Nimrods Yo no me acuerdo si te di el shoutout Mañana hay buen stream Señor retro Nimrods Que hace la Game Gear Mania Magical Puts and Poppins Ya eso fue GG Así que ¿Qué sigue? En su GG Mania Micro Machines Uh, lindo juego Difícil pero lindo Pse Gracias por andar ahí en el Lurk salvaje Pse Bloqueo Bloqueo a vos Y a vos te detono Ademas Uy, que estoy re jodido. Bien. Hasta ahora, so good, so far. So far, so good, creo que era así. Me van a tirar un revivir. Vale. Chao. A ver si. No me sufrió nueve daños. Nada. Ah, salió. Bien. Chao. Voy a ver acá. Necesito mi libreto. ¿Dónde mierda está mi libreto? Para anotarme los caminos. No sé dónde mierda. Dejé mi libreto. No importa. Voy a tratar de acordármelo. En serio. Man, boludo. Recién entré. Dejame. Esto lo vamos a hacer así. Vamos a tirar defensa. A esta. A esta le vamos a tirar... Bloqueo. Y con este le vamos a dar caña. 23 daños. Ah, qué... Acelerar. Gnosis. Debilitar. Pese. Vamos a tirar... A ver, ¿qué le puedo hacer? Neuro shock. Por las dudas. Bloqueo. Sí. Un museo de digital. Nah, dale. En serio. Nada. Vamos a probar otra cosa. Sanación. ¿Sabrás que me he dado cuenta que los streamers que más veo son de Argentina? ¿Posta? Yo... A mí me pasa también. Los streamers que más veo son... Son norteamericanos. Igual conozco... Ando por muchos canales. Norteamericanos y mexicanos. Ando por muchos canales de México. Igual siempre trato... Sé que nadie preguntó, pero igual lo quería decir porque me parece curioso. Igual siempre trato de... Si vos streameas Leox, después me paso por tu canal. Lo que me pasa es que... Trato de andar en los canales que... Que menos gente tienen. Una porque me pasa... Que donde hay mucha gente... No me pongo a chatear. Entonces es como que... No disfruto mucho del stream. En serio... En serio... Todo... ¿Hizo algo? Nah... Fue trabajo... Ahí está. Es que el chat está hecho para poder interactuar con la gente. Si... Si... A mi me gusta... A mi me gusta... Cuando se puede chatear... Y no... No desvarían mucho... Me gusta... Me gusta chatear. Bien... Cerebro se acerca... Además si alguien tiene menos de 10 personas... No sé... Por qué les cuenta... Les cuenta tanto... Si... Ya sé con qué temita voy a soñar en un rato... Jajaja... 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 A ver... No me lo digas a mi que hace 5 stream que estoy con esto... Jajaja... 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 Bueno... Estoy bloqueado... No puedo atacar... Aprovechar el psico en el... Ah... Eso era... Así era... Bien... 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 Eso era lo que quería hacer... Pero... No me da la cabecita... Che... Más defensa... A esta... Pibita... Esta pibita... Bloquea el psil... Y este chabón... Cagalo a piña... De hecho... Anoche me dijeron cómo puedo ver mi chat de mi stream... Mientras las manejo en el GTA... Sin chocar... Jajaja... Va... Cargando... Mmm... 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 El tema es que necesito... O... Vale... Es... No... 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 ¿Alguna vez has realizado speedrun? Sí... De hecho... Está en el canal... Eh... Speedrun del... El juego de las tortugas ninjas... De... 60... Ah... 69... De... Pelea... El... Juan... Cómo le va señor Kutu... Estaba jugando el lolcito... Vi que estaba jugando el lolcito... Va... Ahora sí... Ahora sabe qué... Voy a cargarle la vida a todos... Este... Voy a chuparle... Esto... No estaba con nes... No, no... No, no... Decía loc... La notificación decía lol... ¿Terminaste el rolling hood? ¿Te gustaría algo? Probar de... No! Es que la PC1 no... O sea, la tengo... Había quedado de la vez anterior... Qué estafa... Me siento estafado... Se hizo la ganación No, me lo perdí Me lo perdí Lindos juegos La PC1 nunca fui muy fanático De Playstation Las tengo todas Pero nunca fui Salvo juegos específicos No soy muy fanático De la Play 1 Tiene buenos juegos Vamos Kutui Pasen por el canal de Kutui Que estuvo jugando Robin Hood Prince of Thieves Gran juego, mejor persona Juego que yo tuve de chico Y que lo sufrí de chico Y quería que Kutui lo juegue Porque sé que le gustan Los buenos juegos Como es Playstation 1 En Playstation 1 he jugado Muy pocos juegos He jugado muchos juegos de deporte Y de Le clavé un directo Pero sí Me encantó Está muy bueno Y como es Que estaba diciendo De Playstation No he jugado muchos juegos De deporte Juegos de pelea Pero los juegos Que realmente Que realmente valen De la consola Casi no los he tocado Salvo algunos Como ¿Cómo es que se llama este juego? Los Resident Evil Pero son muy poquitos Muy pocos Pesos pesados De la consola De Playstation 1 Hay un canal Que se llama Morsa Que un bajo 666 Que está jugando Juego de Playstation 1 Gran persona Anda por varios canales Siempre Bien Defender PSI Vamos a cargar Esta parquería Limando PSI Sería un usador Rayo VK Presumbre que De la trabada Flor Soma Listo Vamos a seguir Cargándole El PSI Mirá como Me lo estoy Farmeando El cerebro Nah No hubiera En efecto No hubiera En efecto Me está Jodiendo Si no te saco Ahora Te destrozo Paragam Esa Farmeación De PSI Le agarre El gustito Al juego Eso si Le agarre El gusto Al juego Cada vez Me gusta Más No tenía Tantas expectativas Porque me las tiraron Abajo Al principio Pero este juego Según lo que yo estoy Hace cuanto que haces Streaming Yo hago stream Desde 2015 en youtube En el 2016 2016 2017 Me pasé A twitch Porque tenía Un par de amigos Que hacían streams Acá Y me gustó La plataforma Y empecé A probar Lo que pasa Que el problema Que tengo yo Es que el internet De mi ciudad Es muy mala Entonces al principio Medio que Se me complicaba Bastante Con ese tema Si de hecho Tengo un canal De youtube Donde ahora No hago nada Digamos Hace cuanto Que tienes la barba No se Como hace Quedando con barba Por nele Desde los 19 años Pero Siempre me la Dejaba bastante Bastante Cuando tengo 35 Pero De un tiempo Para acá Me la dejé crecer La última vez Que me afeité Fue En Diciembre El año pasado No se Pasa que Tener barba Así larga Te tenés que cuidar Mucho Es la Pingüinette Si Bien Yo creo Que ya estoy Se puede morir Tranquilamente El cerebrito Yo me afeito Y me iba a hacer El día siguiente Si yo me afeitara Una que quedó Así Redondo Y colorado Como un tomate Y dos No me gusta Gasto mucho En navajas De afeitar Si Si Ya no Hace un montón Que no No me afeito Por ahí Si me había comprado Yo me afeito Y quedo sin barba Tres años Si me había comprado Una máquina Rasuradora Donde me dejaba Todo al raso Osea Me dejaba Un centímetro De pelo Pero ahora Ya no No Para Ahora ya no Ya hace rato No me afeito Igual se me rompió La maquinita Así que tengo que ir Un barbero Ahora Suertudo Yo no Yo no me afeito Porque hace frío No Pero la verdad Es por una Una elección De A mi me gusta Me gusta Como queda Toma Toma Ah Pero no está Ah Si Está bien Bien Ahí le trabé a uno El Psi Vamos a ir con El Mazataque Esta minita Le voy a intentar Trabar el otro Psi Al meneste Y vos dale caña Tranquilo Maestro Bloquealo Si Este le va a dar Este Este va a chupar Psi Porque si A Starman C Igual Y le va a quedar Este Va Tenés el Trabajo Acá Acá Bien Man Bien Bien Funciona Funciona Esa es la estrategia Que vamos a adoptar De ahora en más Seleccion No No Esta no va a ser Defender Y este Saca tablan Vamos Bien 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 Así me gusta Para arriba Hay una cosa Bien Uno solo Lucha No Vamos A bloquear Alguno Intentaron Lo que era El B Y este Le va a pegar Al A Vale Ataca Sufrió 90 Robo Usó Más Defensas Pero Sufrió Su defensa Esta arma Ataca Igual Eso Bien Bien Si esta arma Fue trabajo Ahora Ahora No Eh Vamos Vamos A 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 Listo Bien No Importa Perfecto Ahora si Te voy a dar Murra Bien Se murió A A Avanza Muy rápido A nivel Este chabón Que guano No No te traveses Segui 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 Esto era lo que estaba buscando Mira En el real Lo encuentras Katana Una katana Bien Bien La katana Es para El pibito Este Katana Wally Y Wally No Wally Dije Katana Usa Perfecto Bien Ya encontré Ese item Como estamos Energía Cargar Estación No había estado hecho un cavernícola Pero me corté el pelo Y la verdad Yo me quiero cortar el pelo De hecho estoy usando Una colmea Una coleta Porque hoy Cuando fui al gimnasio Es incómodo andar con el pelo suelto Entonces me hice una coleta ¿Qué haces cuando no estás en Twitch? Trabajo Soy padre Y Voy al gimnasio Ahora estoy yendo al gimnasio Intentando bajar de peso Vamos a usarlo Antes Hacía Hace un tiempo atrás Hacía Fútbol 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 De sala Si Vamos de vuelta No Yo por una cuestión de salud No No por estrés De hecho Mi cable a tierra Son los videojuegos A pesar de que me enojo Mucho Pero Trato de jugar cosas Que me En cambio este juego Lo estoy disfrutando No soy muy asiduo De los RPG Y me resta gustando el juego Y me resta gustando el juego Es que iba a ser cagada Pasa que quiero bajar de peso Para volver a jugar al fútbol Llegué a pesar como 140 kilos Ahora de gastar 110 Un poco menos Me tengo que ir a pesar Es así Cargada No sé ¿Qué es eso? Oali A darle átomos Oali Uuuu Lo deleiteó Boludo Lo deleiteó Así de una Vine de acá arriba No puedo ir Nada Es que te soy sincero La gente Me ha hecho enojar mucho Últimamente Y si me molesta mucho Mi salud se deteriora Se parece a Glacius De Killer Instinct Mirá A buen criticazo Si Se la re dio Si Esta parte para farmear Ahora En este momento Está buenísimo Debilitar Hypnosis Más defensa Ahora Quiero No sé si mandármela Pero Me parece Que este Más defensa B Calculo que es B de Beta Me da Defensa A todos A mis tres personajes Pero este Más defensa A Se la da Únicamente A la pibita Al cual Que yo elija Y por qué El juego se llama Earthbound El juego En realidad El juego Original Se llama Modern Es este juego Que tenemos acá Es la Digamos El juego Original Japonés Se llama Modern Es de Famicom Airbound Se llama En realidad El juego Que había salido Para Super Nintendo Que es la Continuación Que sería Modern 2 Es una Cuestión De regionalización Le cambiaron El nombre En esta Unión Este es El Modern Y bueno Este se llama Earthbound Zero O sea Le pusieron Earthbound Zero Porque en realidad No Es la Continuación De una Saga Si el Más Defensa B Le da Defensa A todos Como el Escudo Psy Vest Ahí está Ahí está Ahí está No Pará 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 Espera Tienes Caseto Original Colecciona Yo colecciono Consolas Me gustan Mucho Los videojuegos Brote Envidea No 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 hay Que envidiar No hay Que envidiar Fue una época Que andaba Dulce Y Tuve la oportunidad De empezar A coleccionar Ahora Olvídate Hace un tiempo Que no me compro Nada Pero si Lo que puedo Agarrar Agarro Básicamente Tengo Todas las Casi todas Las Tengo Me falta La Wii Es la única Que me falta Nada Es envidazar Si Lo sé Me falta La Wii Hoy mostré También Las minis Super Nintendo Mini Y la Nintendo Mini De Nintendo Solamente Me falta La La Wii Opa Por qué Este Está Tan bajo De la vida Opa 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 La NES Mini Esta cara Yo no llegué A comprarla Sol de la SNES Si se pusieron Las miniconsolitas Bueno Solo me están Apareciendo Estos tipos Man Es que yo También Coleccionaría Esas consolas Pero yo me decía No llega nada Y por Amazon Está costoso Es que Argentina Acá también Se puso Re caro Todo Acá en Argentina Se puso caro Todo No se puede Comprar nada Y traer Desde afuera Es un tema No por lo costoso Por ejemplo 590 dólares Calculo yo Si Me imagino Bueno A nosotros nos pasa Que ahora No solo está caro Sino que es un Es todo un tema Traerlo de afuera Porque tenés Tramitería de aduana Encima te cobran Impuestos Sobre lo que vos Es un dolor De pelota La verdad Que es un dolor De pelota Y estas cosas Como son Todas importadas Acá casi Lo que hay Está caro Porque justamente Hay mucha demanda Ahora de lo que son Consolas retro Y todas esas boludes Vamos a Ponerle Más defensa A esta pibita Pero bueno Así están las cosas Lamentablemente Lamentablemente No queda otra Igual Yo le hice re fácil O sea Conseguí una Wii Barata Le puse todos Los emuladores Y juegos que quería Y ya está Por esa cantidad Me consigo una placa Madre nueva Y empezar a armar Una PC nueva Claro Exactamente Si Totalmente Te re entiendo Yo A mi me pasa que Me cuesta Mucho jugar En PC Y Por lo general Juego más En consola Que en PC Por una cuestión Mía No por nada En especial Ah Estaba trabado Bien Entonces Ahora vamos a ir Este de acá Y vamos a Tomar Un poco De Tu Psi Apalala Pero estoy Como Campeón A ver ¿Vivitar? No No ¿Qué estoy tocando? Me podría cargar Cargar El PC A mi Con este Le saco Al otro Man Hablando Como de los locos ¿Qué clase de juegos Te gustan? A mi Mis juegos preferidos Son los Los Plataformeros Después Los Beat'em Ups Los Los Juegos tipo Onda Yo contra el barrio Y después Los Los De naves Los de naves Me vuelven loco No soy bueno Pero me gustan mucho Listo Chao Ahora De hecho Esta semana Me recomendaron Dos juegos de naves Están muy buenos El que más le gusta Es el Galaxy No Por favor No Acá ya estuve Yo no Estoy re perdido Bien El cerebrón Se acerca Vamos a hacer Vamos a Más defensa A la pibita La pibita Va a intentar Bloquearlo Al cerebrón Y este Le va a ir pegando Me re cagó Ahí está Perfecto El Galaxy 5000 Lo sufrí Mucho Realmente Lo sufrí Cerebrón 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 Iman Y este También Lo va a dar Inga Neda Ramer La persona Que más ama El Rockman Megaman Que conozco Si Megaman Es mi Es mi Mi saga De juegos Favorita Sufrió Flores Orimantes Si 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 Ese tatuaje lo dice más si así que a dormir el tema es que me está costando matar chau jejeado mundo pelea acá si no subo de niveles porque no sé es un dolor de huevo más defensa esta pibita bloqueo y este chabón le va a dar al lugar chau a dormir con aquelita sabía que le iba a pegar a la minita bien así no puedo usar chau estos chabones están re densos chau 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 ¡Dale! ¡Sí! más ataque pero este estoy hecho todo el tito en juego rpg ojo ojo el transtamb dice insert rocette este hecho un eructito en rpg estoy perdido y estos bichos no paran de salir necesito salir de acá es bloqueo y pegale Tomada NEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NEEEEEEEEEEEEE NEEEEEEEEE Esto se pasa o se pasa... no sé si lo voy a pasar. Pero yo creo que... Tengo la intuición de que estamos cerca del final. Bastante cerca del final. Más ataque a éste. Esta pibita. Chupepsi. NERR! Ahí está Cagaste Voy para abajo Otro más de esto Voy a seguir la jugada Que me está saliendo El tema es que me estoy quedando sin Psi en el pibito principal Bloqueo Psi Vale ataque Lo uso más defensa Lo uso bloqueo Psi Vamos Entonces acá vamos a hacer Más ataque Este le va a robar Y este le va a pegar Bien Ahora van a pegar todo Está medio fea el agua Sé que es agua de hielo Que tiene un gusto Como a tierra Lo mismo siempre One shoteo se llama Bien Ahora es mío No Tenía que cargarlo a la vida Porque si no Bien Voy a cargarle también El La roca Psi Ni quiero que se me gaste esta roca 98 Creo que está muy bien Acá seguro vuelvo Ayuda Ayuda Es uno solo así que No te muevas Date quieto Bien Necesito que aumentes La energía Por favor Te lo pido 87 Que estafa En la puerta Come on Armando Se hace Más defensa Flor Este Vamos a bloquear A uno Y este le va a pegar Al menos No fue vencido Usó más defensa Bien Flor usó bloqueo Psi Ya está Vamos a terminar Con esto Bien Que denso Que están Chabón Yo voy a seguir haciendo Lo que me funciona Y hacer esto Bloqueo a uno Ataco al otro Uff ¿Qué pasó ahí? Vamos a bloquearlo Otra vez No pasó nada 26 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a intentar bloquearlo De vuelta Al B Y este Le va a pegar Al B Chau No puede ser Argoneta Se muere El otro Pajero José Y yo también Sanar 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 Carga Este Guali Peja Toma Toma Está jodidísimo Ese Guali Necesita Training Le falta Le falta Swing con la Catana El cerebrón Bien Vamos a defensa Esta Bien Listo Ahora Vamos a cargar La vida De este De este Vamos a cargarle La vida A este Y Guali Le va a dar Burra Al Bicho Perfecto Estoy re bajo De PP Defensa Y vos Perfecto Defensa Dios Que mal Come on Por qué Por qué Necesito Recuperar Bien Oh no Es la nave Calamidad Del rey Tomy Tomy Dojo S69 Gracias Por el Ride Gracias Por ese Buen Ride Acá Estoy Jugando Mother Señor Tomy Dojo ¿Cómo Llegó Hasta Aquí? Buenas Noche Ahí Ya Gracias Por ese Ride Ya Me voy a Poner A Seguirte Gracias Por ese Buen Ride Señor Acá Estoy Jugando Mother A Earthbound Bien Bien Intentando Pasar Esto Gracias Puda Por La Seguición Este Canal La idea Es Pasar Todo El Catálogo De La Ness Occidental Y Tal Vez Jugar Algunos Juegos Sonocon Depende De Lo Que Pida Es Hero Neos Gracias Por El Follow Así Que Acá Estoy Este Juego Lo Pidió Uno De Los Chicos De Ahí En El Chat A Las Recompensas Llegué Por Lo Retro Me Gusta Bastante Me Se Va Que Se Traiga Ese Contenidas Twitch Así Que Ahí El Apoyo Súper Agradece Yo Ya Te Sigo Así Que Después Me Voy A Pasar Por Tu Canal A Revisarlo Así Que Anden Por Ahí Sigan A Tommy Guión Bajo Dojo Que Streamea Normalmente Ahí Lo Vamos A Saber Streamea Retro Va Me Me Pasar A A Mi Me Gusta Mucho Los Retros Yo Colecciono Consolas Bueno Ya Me Perdí En Lo Que Estaba Estoy Farmeando Ahora Digamos Lo Que Sería El Equivalente Al Maná Porque Esta Cueva Está Bastante Chingona No Vieron Efecto Ne Malísimo Y si se me muere la pibita Cago fuego Es tan simple como eso O sea que la pibita no se puede morir ¿Qué estuvo jugando en stream? Si el título que puso Tommy nos deja mal parado Encima del pobre me dicen que estoy solo No Come on Tal cual Come on Cerebrón No le puedo estafar el psi Y bueno ya llevo 18 buenas horas Jugando a moda 5 streams La idea del canal Como dije es pasar el catálogo Occidental de la NES Y No manquearla porque ya me perdí de vuelta Y jugar algunos buenos juegos de Famicom Sobre todo los más jugables Traemos validad con los chicos Le estábamos dando el da La gran y buena ushuaia visión Ushuaia visión Yo soy de ushuaia chicos Me olvidé de la hora de la muerte Dos veces la hora de la muerte En este stream El servicio de internet Acá no soy es malísimo Muy malo Muy malo Me parte los streams al medio Es un dolor de huevo que haga eso Y decí que lo vengo controlando Porque Encima tiene como una maña Porque no sé por qué El OBS no me lo reconecta Automáticamente Capaz que Capaz que está desactualizado El OBS Tengo que fijarme Capaz que puede ser que sea eso Tengo una 25 Ya está Con esto está suficiente Le voy a tirar uno La hora de la muerte Es así Una basura de internet Creo que soy man Si Si Yo no me di cuenta Que son las 3D De hecho estoy queriendo Llegar a un punto Donde pueda grabar Porque ya es Ahora ir a A mimir Como dicen Bien Toma Que internet tenés Usuaya visión No O sea Soy de Usuaya Soy del sur Del culo del mundo Vos sabés que anoche Cuando se me cortó Veía como estaba En cero Y lo tenía que reconectar No se remontaba Solo Me pasa lo mismo A mi Eso es lo que pasa Soy del sur Soy de Usuaya De Tierra del Fuego Argentina Y está complicadito El tema de internet Acá Porque tenés O caes en esta Bien Una roca así O caes en Speedy O caes en Usuaya visión Y las dos son malas O sea Y el internet bueno Es caro Y no te asegura Que funcione muy bien Que digamos Así que Es más o menos lo mismo Salí de la cueva El pollo no quiere salir Ah De Tierra del Fuego No había leído Y este Tengo miedo De pelearlo A este ¿Por qué me apareció Un samurai? Vamos a tirar esto A este Voy a dar mi romer Buenas noches Bueno Gracias Playing Hell Nos vemos En el próximo episodio A los samurai hielo Bien Mega Borg 85 Me pegó Ese hielo No hizo nada Ah no Pero que tóxico Estás muy tóxico Te voy a curar Tirándote más hielo Cubitos de hielo Estuve jugando Oh no Es la nave calamidad Del rey koopa No Schnauzer Te vas a la mierda Y el OR Tiene que ser No Schnauzer Te vas a la bosta El Schnauzer estuvo hoy temprano Acá pasó a saludar Pero los que no lo siguen Pueden seguir al señor Schnauzer Te ve ¿Qué hace de la buena Chega manía? Loom cortez Gracias por el follow ¿Se pasó el Last action hero? ¿Se pasó o no se pasó? La nave del desastre ¿Cómo está La nave del desastre? Gracias por pasar Gracias por saludar Acá acabo de salir Gracias por el follow También Tom y no yo Gracias por el follow Buenas Josué ¿Cómo va? Acabo de salir Una cueva rancia Pero rancia Gracias Faru Por la exhibición La idea del canal Para los que no saben Es pasar el catálogo De la NES Lo mismo que hace El Schnauzer Pero con Mi querida NES Están saliendo Las notificaciones Del Capitán N Of La música Se vienen los 500 Se vienen los 500 ¿Cuánto? Uff Hay un miedo Tengo Para No No quiero pelear Con ustedes Gracias Paso Arlequino 8 Gracias por el follow Host Alto Rayel Marce ¿Cómo está Marce? 24 horas A los 500 No Usted está Totalmente Loco Ay Dios No 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 Yo Realmente Acá se juega Lemmings ¿Se puede llegar A jugar Lemmings? Habrá que probar 24 horas No Usted está Loco Señor Camisaga Yo tengo Un problema O sea No es un problema No sé Si Pelearlo Me dijeron En el canal También Señores Chicos Yo soy padre No puedo estar No puedo Lo que quería No es esto No puedo romper La cucha De mi madre Se puede editar Para que aparezca Afirmación Yo soy padre No puedo estar 12 horas Tengo obligaciones Como lo dicta La constitución Nacional No puedo Deberes Y obligaciones No puedo No No los quiero Ni pelear Son tres Cuanta gente Linda Hermosa Se me arregló Y me tiró Varias veces Error 200 2000 Ese error Está rancio Dale Quiero llegar A un punto De save Bueno Son dos A estos Capaz que me Les animo Que me lo voy a animar Si estoy Cagado Escapemos Como cuantos juegos Ya pasaste Pasé 17 de Nintendo Y 3 de Famicom Este sería el juego 21 Que hago Otro cerebro De ahí anda toda la derecha Hace cuantas Se hace stream Romer Acá Desde el 2017 Pero Este año Este año fue El año que más Constancia tuve Salvo cuando se me rompió la compu Después fue el año que más constancia tuve Y de hecho que empecé la NES No 2017 Que me pasé A Twitch Más o menos Debe andar por ahí No 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 Pará Pero estoy haciendo Cagada Porque me tengo que agarrar Energía Y este RPG Está lindo Pero está Bastante difícil Che ¿Cuándo es eso? De las 8 horas Mira Si todo sale bien Y me acomodo Y hago las cosas Que tengo que hacer Bien Este domingo Si no Lo pasaré Para el otro Fin de semana Seguramente Las 8 horas De 8 bits Voy a arrancar Tipo 11 Si sale 8 horas Porque fue la recompensa Comunitaria Llegamos al 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 objetivo Y el domingo Y las de 16 De 16 bits No No Yo estoy haciendo NES manía Esa te toca a vos Esa te toca a vos Claramente Vos te haces Sega manía 16 bits Se lo dejo A la gente Que sabe Acá la ruleta Estaba abajo Mirá que Ya me dejaron Y hace cuanto Tenés esa carita En Nintendo Ah Oh Vichy Esos 16 bits Con snows Tal cual Man Que me vienen A endilgar Más bits De los que puedo Brindar Este forro No lo puedo bloquear Oiga No como el snows Maldito cerdo capitalista Igual se puede evaluar Igual se puede evaluar Ahi esta Ahi te bloquee Ahi te bloquee Hijo de remil Vaya a dormir Señor Aguanta Aguanta hasta 3000 Yo te doy doble chance Y me diste doble chance Y me estafaste Porque no se vive mi juego Una estafa Eso fue como el cuento del tío A ver pendejos ¿Entendieron eso? Señor Si señor Mierda No los estoy escuchando Señor Si señor Tremenda la pelea Si pero El juego este Está durísimo Imán Psi Se de Un Tongo 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 lo dijo Tongo Tengo miedo 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 No voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. Ah, más defensa. A este le vamos a tirar... Ay, Dios. Paralisis, ¿verdad? Titanium. ¿Y este? Chagas. 18, no le saqué nada. Nada le saqué. Pero uso Paralisis. Me vieron efectos, bien. Wally. Vamos a probar otra cosa. Salación, ablandar, revivir. Que es tu caso, ¿no? Hipnosis. Y vos seguís pegando, por favor. Petrificado. Petrificado. No vieron efectos. Qué hijo de puta. Psi. Petrificado era ablandar. Exacto. Psi. Vamos a probar otra cosa. No sé, seguro yo. Según lógica, Pokémon gana. Tirale Raid. No había un efecto. No, no le hago nada, boludo. Pero qué chiste. Eh... Pc... No. A ver si puedo... Chupar eso. Tirale un piropo. ¿Tengo piropo? Piropo. Lucha. Eh... Lucha. Pc... Yo te amo. ¿Y qué pasó ahí? Pfff. En serio? Pará, que quiero probar este carga Creo que le carga a los 3 One shoteo Nada, igual no lo dije en serio Yo le tiré el piropo Ese piropo si se puede ver Lo mando a dormir Ese one shoteo si se puede ver Gargola, gargola Les tengo un miedo, no se porque Pero les tengo un miedo No, no, no No las voy a pelear No las voy a pelear Escape Nos vimos Y nos vimos Dale una flor Usó un max repelente Fue, tal cual Acá está, acá está, acá No En serio les tengo mucho miedo A estos bichos Porque ya estoy bajo en PP Ahora me Me voy a recargar todo Bien Usar La rock up si me carga el PP Son más molestos que en Pokémon Sí, son re molestos Voy a cargar todo Y no sé Están re salados estos bichos Ya estoy En el tramo final del juego Casi 19 horas de juego 5 streams Ahora ni bien Apretado Recuperado un 20 Que recuerdo De las cuevas Repletas de Sweat y Diglett Y de ¿Cómo es los otros? Los Geodude Cargar R Bien Bien R A este In Items No No te muevas Porque te va a parecer un bicho Y no terminaste de cargarte todo Los Geodude Items Cargar Psi La roca Psi Se convirtió en una roca ordinaria Y Se me acabó la roca Acá Acá tengo otra O sea Bien Creo que la minita Tenía dos rocas Vamos Bien La minita es la que me Gilea todos los Los chaboncitos No No pueden morir Básicamente Dependo de esas pibitas No se dan ni idea Bueno Los que estuvieron en los streams anteriores Si lo vieron Pero la cantidad de veces que me morí En este juego Es increíble La roca Psi La roca Psi Se convirtió en una roca ordinaria La roca Psi Se convirtió en una roca ordinaria Este es grasa ordinaria Este es grasa ordinaria Y tiene una pinta de que me va a deleitear la cabeza Tiene mucha pinta de que me va a deleitear la cabeza No, este no Los dragones le tengo en caso Rayo P.K. Igual hizo un frío 30 No tomas ají No hice nada Una vergüenza Ese rayo Voy a probar con el otro No Sabes que voy a hacer Lo voy a Mantener Con vida Este Y este va a pegar Los dragoncitos Le tengo Le tengo cagazo La casita La casita Llegué Boludo Hace una hora Que estoy dando vueltas Boludo Tenés que pelear Si o si Puedo escapar Pero a veces no escapan Ya se lo que quiere Romero Primero se Crea su propio problema Y después lo resuelve Si Tal cual lo que dice Watts Eh? What? Opa la la Opa la la Romero Quiere bailar Conmigo Quieres bailar conmigo? No 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 Esto Este juego Tiene estas cosas Y el OR es el que le da a los críticos Los rayos R son para los dragones Pero ese no lo tenés todavía Alto T Que se baile uno de Rodrigo Chequeteta Chequeteta Peggy 18 Esto es lo que tiene el juego Tiene muchas cosas WTF Hoy por ejemplo me subí en escenario y se pusieron a bailar Pintó jugar a la piragua Como que baila el tango de los simpsons El tango de la muerte Es rarísimo Todo el juego es un gran WTF Claro que si Chequeteta Maestro Perro viejo No grabé No grabé No grabé No grabé Tendría que haber grabado antes Entrar acá No Tenía que grabar No 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 puedo morir Boludo No chavo No Tenía que grabar antes No No Me cago en mi madre Tengo Si no me manda De vuelta A la concha De la lora Me parece Ya me duele Ya me duele Boludo No puedo hacer nada con esto A ver que le tiro Confía en mi Sé exactamente lo que hago Tirale un piropo Dos de daño No Cuánto me saca Sale a morir Probablemente O tirale un insulto 542 Te saco C Llamo a las Nauza El que baja de un helicóptero A las trompadas Opa la la Mira Está acá Tengui 504 No El coño De la madre Me quiero morir Boludo ¿Qué pasó? Maldición Apalalala Había que perder Se me frunció Boludo De vuelta Sale a reiniciar Pará ¿Qué pasó acá? Opa No Dicen que si lo matás Sale al final Bueno no Acá Era así Tranquilo Romer Tenías que perder Sí o sí Pero No Se man ¿Qué onda? Se muere Nadie habla ¿Por qué nadie habla? La coña Mucha Pero creo que la pasa Que un día regresará No te dije nada Porque quería verte sufrir Perdón Sos un hijo de puta Bro Decile que tiene El cierre abierto A ver si se distrae Uy boludo Llegó la hora De que pelees Por ti mismo Ahora es el turno De los debiluchos Quedate y esperame Grabá En este exacto Y mismo momento Pará 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 Ay boludo GG No No sé A ver si le tiene Una telepatía No pasa nada No ¿Y dónde estoy? Nah Good ending Nah Estoy Abajo de la montaña No Tengo que hacer Toda la montaña De nuevo Me está jodiendo Y sin el pibito Que pegaba Como los dioses Ay boludo Sale Mimir Que tenga un buen stream Descanse Gracias Nauzer Gracias por el raid El coño De la madre Sale piña Al monitor En cualquier momento Le voy a pegar una piña Al tele Boludo O sea Estoy Al principio Para Tengo una idea Teleport No No Tengo que hacer Toda la cueva De vuelta Encima no me acuerdo El camino Boludo El coño De la madre Es Es Imposión La nueva Del vicio Capita Una de las Asnau Se dice Al igual Capita La puta Que lo parió En Proje Lo 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 Que va a ser No se Que va a ser Y veníamos Bien Pero de golpe Pasaron cosas Antes Empiezas a caminar Antes Llegar así Pasaron cosas Totalmente Esto es Un parálisis Un parálisis La araña Está Acá Vamos a sufrir Uno La araña No se mueve En Proje Que ataca O no vivo Tres búfalos Esto va a ser fácil No fue lo que quería El recito Lo puedo romper La muerte La cuncia De mi madre ¿Cuál? El tema Es que No tengo La sanción Hablando Revivir Escudos Bueno cerebro Yo no te agrado Tú no me agradas Pero vamos a hacer esto Y luego seguiré matándote Con cerveza No hubiera El efecto No te puedo creer Dale viejo Lo voy a tirar Bloqueo Hipnosis Paralisis Vamos De vuelta No hay algo Como un repelente Vos sabés Que no lo sé No lo sé Uno se tiene que paralizar No se mueve Bien 27 de daño No saca una DM Bueno Vamos a empezar a matar Esta va a empezar a curar Y este va a seguir pegando Capaz que hay alguna Algo como que funcione Como repelente Pero no No lo sé Traca 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 Va al fin Un crítico Viejo Al fin Un crítico Todo al vivo Voy a farmar punto Durmiendo en mi cama Gracias Marcel Chao Marcel Gracias por pasar Antes de entrar acá Vamos a ver que todos estén bien Curaditos Lurqué de duro ese colchón Bien curaditos Bien curaditos Porque se viene Se pone rejodido Los tuve que liberar Niveles estratosféricos El trauma El tema es que ahora No me acuerdo del camino Para este tengo Una táctica Tengo una táctica Estoy controlando Que no se me rompa El stream Vamos con más defensa A esta Le vamos a tirar Bloqueo Sí Y este Que pegue Sí Sí Y en proyectos Rumer más defensa Bien Bien Uno de daño Olvidate Más atrás Que a romper Esta pibita Lo que va a hacer Va a hacer Chuparle Energía Este chabón Que pegue El que te mató Es el jefe Final No lo hace No 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 es el jefe Vamos a pegar con este Esta va A curar Lo pasé Bien 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 Y este Ok Que no le va a sacar Nada Uno de daño Bien Qué problema El otro Lo boleteaba Al toque El más defensa A la minita Es siempre No hay Otra táctica Cuánto le vas a sacar Y está jodido Ahora Lo sobro Queda así Y está trabado Bien Le sacó un poquito más De lo que esperaba Esta Vamos a ir recuperando Un poquito De energía Bien Bien Está saliendo bien Ahora tengo que tratar De acordarme El camino de la cueva Para volver a llegar A donde estaba Es muy probable Que no me la muera Bien Y queda Creo que era por acá El camino Acá No 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 me gusta Esta pelea No me gusta Esta pelea Escape Gracias Vuelvan prontos Esa pelea No me gusta Tranqui No me gusta Esa pelea Acá Qué mierda No Acá no tenía Que Esta pelea Sí La puedo Pelea Carga Más ataque A mí Este 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 Bloqueo Y este Que se F Puedo Peca Es un Forro Boludo Bloquealo Sí Ahora me voy a dedicar A cargar A mi Pibito Cargar Y este Que le pegué Vamos a sacar un poco de energía Sirve de algo pelear Sí Le veleo Así El tema es que Que si Dejo que la pibita Se quede sin PP Estoy al horno Porque no tengo con quien Con quien giliar A los otros personajes Ahora le voy a entrar a dar Porque estoy bastante bien No sé A este Por ahí le falta un cachito Yo lo que hice fue bloquearle El Bloquearle Los poderes O sea no me puede tirar Esos rayos mentirosos Que tiran Y que me sacan Las 50 Y es el único ataque que tiene No tiene ataque físico Así que Mejor Me parece que por acá abajo No tengo No No tenía que venir Era por arriba Y ahora Starman 3 Starman Es una pelea Que todavía no puedo Ganar Es el tema Escape Nos vimos Nos vimos Chao Decí que tengo ese escape Una cadera Un Starman Bien El Starman Solo si lo puedo Me lo peleo Le bloqueo El Psi Y este le hago pelear Listo Ahí está Vamos bien Vamos bien La idea va a ser Llegar de vuelta Esa casa Creo que tengo Que volver a la casa Pancho Usted que anda por ahí Sabe Tengo que volver a la casa Vamos a ver para recuperar la energía y eso si te conviene ir a la casa y pero después que que sería donde tengo que seguir subiendo la montaña buscar el robot y que lo tengo que pelear el robot voy a bloquear a uno, porque el otro me va a hacer bosta voy a hacer más ataques a este la pibita va a seguir intentando bloquear a alguno voy a buscarlo para que te ayude a derrotar al otro robot tanque que te cagó a palo dale man, pero que onda el chabón tenes que rebuscarlo para que te ayude a derrotar al otro robot tanque que te cagó a palo miren ah, es el mismo robot que me dijo el... ...pibito este como es? el que estaba en la isla? opa la la, mira hay algo acá que no agarre encuentras bomba izquierda, derecha ahora encontré el fucking camino es un dolor de huevo eh... más ataque ahí viene un project si o bloquear alguno si podemos este va a pegar este va a pegar el romer sufrió 30 daños se puede... se puede guardar en la casa tengo que llegar a la casa que llegué hoy y ahí puedo guardar pero mi error fue meterme en... curioso puto pendejo que es el momento queda un tramito un tramito largo más eh... calcule bien las 25 26 horas de este juego Si señor, claro que si. Uy mirá, tengo el PP al or. Perfecto. Tranca. Vamos Game Project, vamos vieja. Fuerza, poder, PS Max. Este no me acuerdo, creo que era por acá. Estoy seguro que era por acá. Y acá era bajar. Acá voy a tener que farmearle la. No, me cago. Me cago. Andá para arriba ahora que tenés un arma para la piba. No me cago. 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 Esto está que arde. Gracias por el costazo man, gracias. Te superagradezo. ítems y ahora me conviene no puedo hacer nada así que se defienda y este chabón bien bien y y y a re difícil necesito que le vele un poquito la pibita si no va a estar re jodido se llega a la casa o no si es la idea vos decís que vaya para arriba dale que se puede, gracias espero bloqueo me recontra, pasé de mi hora de stream pero bueno, la idea es que dásela bien uno trabajo es un hijo de puta me lo one shoteó de una el meneste la mina esta me lo va a revivir mmmm, ya está que pedazo de hijo de puta no podía sacar menos sacó 85 hoy no se llega a la casa no ah, cagamos si, cagamos sin la pibita no tengo chance de llegar a la casa que pedazo de hijo de puta lo intenté este es el mundo mágico supuestamente donde están mis creo que son mis abuelos que pedazo de forro boludo no podía tirar 85 85 pero todavía sigue el maniquet el maniquet habla viste, dormí aquí atrás si bien y bueno o por hoy basta son las 4 de la mañana hace 5 horas que estoy en stream la idea es hoy es miércoles el sábado voy a seguir calculo que ya la última parte del juego he transferido 8000 uff mirá todo lo que farmé vamos la última parte del juego calculo yo capaz que me queda un tramito más gracias a todos a todos los 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 hosts no pasa nada avanzaste bocha también sí veo que sí gracias a todos vamos para el canal de maniquet que está haciendo la jebetón manía pasándose todos los juegos americanos de de gameboy así que denle un buen follow y síganlo ahí que es un crack gracias a todos gracias a los que bancan acá y el sábado a las 11 de la noche argentina nos vemos chau chicos chau chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!